Antes de comenzar con este video te invito a que te unas a mi Twitch, es el que está apareciendo en la imagen que estás viendo justo ahora en pantalla y además el link está en la descripción de este video, ¿vale? Por allá estamos transmitiendo toda clase de juegos y de cosas peculiares como el video que vas a ver a continuación, ¿vale? Así que eres bienvenido en mi comunidad en Twitch. Sin más que decir, comencemos con este video. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video si es que te gustó. Eso me ayudaría muchísimo y además es gratis. Tampoco el interés por este juego, pero como que una vez más llegó a ponerse de moda. Lo que vamos a hacer será construir el París de Miraculous Ladybug. Voy a contar con la ayuda de mi novia, la cual está sentada por allá, a ayudarme a construir. Vamos a jugar en modo creativo y vamos a construir la mansión de Adrien. Yo no sé jugar Minecraft, ¿eh? Esta es la primera, o de las primeras veces que tengo que... Vamos a crear el mundito. Se va a llamar Miraculous World. Vamos a crear los lugares de Miraculous aquí en Minecraft. Ah, aquí estás. Sí, pero no me carga. ¿No te carga? Voy. Yo tengo un pack que es como de la plantita esta de Mario Bros. Yo era de los mensos que creía que, como dije en el directo de ayer, que Karmaland era un mod. Y dije, ah, qué chido, vamos a descargarlo y podemos jugarlo. Pero no. O sea, la mansión, primero, antes que nada, la mansión de Adrien, ustedes han de saber, es como de este tono, ¿no? Por otro lado, es una mansión, por lo tanto, es una edificación algo grande, ¿vale? No sé qué tan grande nos vaya a quedar, pero pues bueno. Esta es la cuarta, quinta vez que juego Minecraft en toda mi vida. Entonces, no sé si es buena idea hacerla aquí, porque te digo, el color de la mansión es como de este tono. ¿Dónde estás? Me metí en una cueva. No manches, ¿dónde estás? Muy, espérame. No te veo, ya la perdí. Ven, estoy en asco jugando esto. Ya, ya empezaron los problemas y ni siquiera hemos empezado con la construcción de la mansión. Ok, pues vamos a empezar a construirla. Yo digo que aquí, pero hay que, pues, hacer un terreno plano lo suficientemente amplio, ¿no? ¿Cuál te gusta más para que sean como la estructura? ¿Esta? Ajá. ¿Esta? Ajá. ¿O esta? Ay, esta es la indicada. Todos dicen que la primera es la indicada, o sea, esta. Hay que hacer espacio, ¿no? O sea, todavía es un espacio más grande que esto. O sea, hay que dejarlo uniforme, pues. Esta es la... Ah. Yo también te amo. Bye. Así es, Nathaniel FD. La verdadera cara de Nathaniel FD. Sí, así. Dios, va a estar muy difícil. No le agarro mucha forma. No, sí. Primero, primero, o sea, primero hay que hacer como un recuadro, o sea, como un rectángulo. Un rectángulo grande, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo desde acá arriba. Se ve que se ve el rectángulo. Y una vez que hagamos como todo el perímetro de la casa, pues lo que hay que hacer es la puerta y demás. Pero primero hay que hacer el perímetro. Entonces, creo que ya te accediste, ¿no? Ah, no, 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 no. Sí, sí, voy bien. Oye, entonces deja destruir esto, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? Un zombie. ¿Esto es un zombie? ¿Y lo puedo matar? Sí. Pero no te estoy haciendo nada. Pero me da ansiedad. No quiero que nadie se meta en mí. Ay, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Piso. ¿Piso? O sea, sí. Pero falta hacer la entrada, ¿no? Pero es piso. Es la base. Se supone que en la mansión, o sea, esto podría ser como el patio. En la mansión también hay como un patio, como un corredor, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, sino corríganme en los comentarios. Se supone que hay un corredor en donde está la mamá de Adrien, ¿no? O sea, bueno, no está, sino más bien donde hay pastito y está como una estatua de la mamá. Entonces, este podría ser el corredor y todo lo de adelante podría ser como la entrada de la mansión. Y todavía tenemos que poner más bloques para que haya más escaleras. Y también tenemos que poner más bloques para que se asemeje como a la mansión. Que harán con Itzel un breve momento. Oh, y tienes toda la razón del mundo, sí. Vean. Sí, el cuarzo es definitivamente más bonito. O sea, hay que destruirlo. ¿No? No. A ver. Mi esfuerzo, más bien hay que poner el piso. O sea, esto sea la base, ¿va? Para no perdernos. Ah, ok, ok, ok. Entonces hay que seguir poniendo la base. Sí, 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 que es el piso. O sea, que no sea lo que se vaya a ver literal, pero... Que sea lo de abajo. Ajá. Ok. Esta es ya como el extremo de la casa. Aquí va a estar toda la reja en una línea que va a estar así, derecha. Y ya todo lo demás es la casa. Obviamente vamos a rellenarlo de este material para ya después de hacerlo con cuarzo y de esa manera pues ya tener como ya mejor estructurada la mansión. Pero esta es como la base. Vamos a darle como estructura a esta cosa. A ver, recuerden que esto es el piso, ¿eh? Todavía estamos iniciando con la construcción de la mansión que va quedando bastante grande y que va quedando así, pero todavía hay que ponerle el piso, pero hay que ponerle estructura por acá. Ni siquiera sé si va quedando bien, pero es modo creativo, ¿no? Entonces no importa. Estamos siendo creativos. Estamos siendo creativos. ¿Ustedes son creativos? ¿Qué difícil es esto? Es un tanto tedioso. Wow, vamos a un paso muy lento. Ok, hay que rellenar todo este espacio, ¿no? Ahí. A él sí lo tenemos que quitar, ¿no? Tenemos que matarlo. Aunque no queramos. Ok, ya. ¿Está esta? ¿Qué es ese? ¿Es el cuarzo? Estos son cuarzos. A ver, déjame a todo este, güey. No me está haciendo nada, ya lo sé, pero odio que esté aquí. Interrumpe. Entonces, ¿cuál quedamos que era la entrada? Esta, ¿no? La mansión tiene una reja. Según lo que se ve. Entonces, primero hay que poner piedra. Es decir, como esta, mira. Hay que poner una entrada primero, como una reja. La entrada va a ser de este material porque ya es de la mansión. Entonces, sí estamos bien, ¿no? ¿O estamos...? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, uno más, uno más, uno más. Uno más para acá. Les supone que esto va a ser la entrada donde va a estar la reja. Entonces, es uno, dos... Ok, 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 ok. Perdí la cuenta desde hace rato. Se supone que esta es la estructura de la entrada. Al menos es como lo estamos imaginando. Supongamos que este es el centro. Y esta es la entrada. Aquí va a estar la entrada. Entonces, mi minita de piedras va a ser toda esta línea recta. Que estoy apuntando con el cursor. Y ya. Entonces, yo opino que le pongas otro cuadrito. Otros dos para que esté como un poquito más grande la entrada. O sea, aquí y acá. O sea, vamos empezando. Pero creo que no va quedando tan mal. Arriba hay como unas estructuras negras. ¿Sabes? O sea, hay como alguna estructura negra que pueda como simbolizarlas como las rejitas. Hay rejas. Como en toda casa hay rejas arriba. Hay como alguna estructura negra que pueda asemejar las rejitas como de arriba. Mira el conijo. Aquí tienes que hacer como un caminito de piedras. O sea, esta va a ser la estructura de la... Ok. Perdón. O sea, te estoy prestando atención pero también le estoy dando de comer. Sí, los juegos te vuelven súper violento. Sí, sí. ¿Eh? Parieron y tuvieron un conejito. O sea, no sabía que se pudiera tener familias de conejos aquí. Mira, vamos a darles... Pues ahora si los dejas afuera de la mansión me voy a sentir muy culpable. Vas a tener que adaptarlos. Ok, les haré una casa. ¡No, no, 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 no! Tú sigue ahí. Yo haré una casa para conejos. Ok. Bueno, vamos a seguir construyendo la mansión. Espero que no me quede tan mal, ¿eh? ¿Mansión? ¿Qué opinan? No manches. Es una mansión. No una plaza comercial. Ni una torre. Hay que... O sea, yo creo que como a esta altura va a estar mejor, ¿no? Como tipo... Aquí. Ya sería. Vale. Entonces, hay que quitar esto. Y una vez que quitemos esto, vamos a dejar el techo para después. Porque sí está bastante tedioso hacer el techo. Y como la estructura. Pero bueno. O sea, para este espacio que está a la entrada, creo que está bien. Y ya todo esto la mansión, ¿no? No sé. No olvídenlo. Creo que también es un espacio muy grande para simplemente la entrada. Yo creo que está bien, ¿no? En Miraculous no se ha visto que esté tan grande todavía. O sea, el caminito podemos empezarlo acá. Este va a ser el caminito que va a llevar a la mansión. ¿Tú qué estás haciendo? Una casa para... Ok. Vamos a quitar esto. Sale ahora para guiarnos. Ahí va, ¿no? A ver. Necesito ver la imagen otra vez. Para más o menos saber qué hacer exactamente. Ay, no manches. ¿Qué? El piso era más blanco. Miren, ese piso de la mansión, el que se ve. Totalmente es más blanco, ¿no? O sea, ya la arruiné. No. Igual ahí a ese servidor se podría unir más gente. Sí. Ok, miren. Aquí ya va quedando el pasillo. Y aquí van a ir las escaleras. ¿Hay escaleras? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, ok. Paredes. Aquí están las escaleras de la mansión. Ahí van quedando, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Se me olvida que tengo que ponerlas en una dirección. Ahí va. No sé cuántas escaleras sean en la mansión, pero... Mmm... Me parece que no son tantas. Son como unas... Van cuatro ahí, entonces... Vamos a hacer ocho, ¿vale? Vamos a hacer ocho. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ya ahí queda. Tenemos que hacer como el mini pisito que es como... Voy a darle unos cuatro cuadros, tanto a la derecha como a la izquierda. Y es como de este tono. Entonces, a ver. Hay que ponerlo a la par de las escaleras y con... ¿Se pueden poner barandales aquí? No, sí. ¿Sí? Ok. Más o menos, ¿no? Ahora, tenemos que hacer el recuadro para llegar a la mansión. Y eso tampoco es tan largo. Son... Vamos a darle otros seis. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Se supone que aquí va a estar otro piso. Y aquí va a estar la puerta de la mansión. Que es, pues, básicamente... En donde se ve como esta estructura. Como el pisito y la puerta, ¿vale? ¿Se pueden poner puertas? Sí. Ok, va. A ver, ¿qué tonta estás haciendo? ¡Guau! Nada que ver. Nada que ver su refugio de conejos con mi casa toda fea. Pues, solo a poner una puerta aquí como en el centro. Son seis cuadros a la izquierda y así a la derecha. Entonces, la mitad. Para ustedes, ¿cuál puerta es la mejor para la mansión? Mira, esta se ve bien fea, la neta. Esto no es de niño rico. Así que vamos a destruirla. Ok. Esto tampoco es de niño rico. Ok. Esto tampoco es de niño rico. Ok. Esto no es de niño rico. Ok. Y esta tampoco es de niño rico. Ok. Enos. Ok, ya quedó la puerta de la mansión. No va quedando tan mal. Al inicio de este directo todo estaba como... ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? ¿Estás bien? Pero ahora ya está tomando más estructura, más forma. Y wow. No puedo creer que en una hora veinte minutos apenas hayamos hecho esto. O somos muy lentos o sí está difícil. La mansión de eso estamos seguros. La mansión sí está de otro tono, que es como color arcilla. No, como color beige más bien. A ver. Se supone que aquí deben de ir. Vamos a darle otros dos cuadros y luego vamos a ponerle ya las antorchas. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el directo ya se extendió demasiado. Ahora... Vamos a dejarlo hasta aquí.